¿Qué cambio físico habrá podido conseguir Anne partiendo de esto? ¿Quieres saber cómo lo ha hecho y en cuánto tiempo habrá podido adelgazar? Pues quédate y te lo cuento, porque vas a flipar con su progreso. Anne es una fuertaca, seguidora de este canal de YouTube. He hablado con ella en varias ocasiones. Me ha contado su historia y tenía que compartirla con todos vosotros porque sé que muchos os vais a sentir identificados y os va a motivar un montón. La historia de Anne comienza como la de muchas personas. En sus propias palabras, Anne nos comenta Durante toda mi vida he sido una niña grande, gordita, por lo que siempre he lidiado con el sobrepeso. Uno de los principales problemas es que llevaba una vida muy sedentaria, apenas se movía. Y otra cosa que le pasó mucha factura fue que en casa seguía una mala alimentación. Comía un montón de fritos y mucha comida basura. Creo que esto nos suena a muchos de nosotros. Y como no podía ser de otra manera, este estilo de vida le llevó a pesar 100 kilos, con 1 metro 70 de altura y con tan solo 18 años. Bueno, y de hecho, hablando con ella, me decía que no tenía fotos de antes del cambio porque no le gustaban las fotos, no se sentía a gusto con su cuerpo. Y llegó un momento en el que le hizo a Anne querer cambiar. En sus propias palabras nos dice Llegó un momento en el que me sentía agotada todo el rato. Caminando por la calle era incapaz de seguirles el ritmo a la mayoría de mis amigos. Ahí fue cuando me lo planteé y decidí que tenía que cambiar algo. Así que esto fue el disparador, el detonante para que Anne se pusiese manos a la obra y empezó a buscar rutinas de ejercicio por internet. En principio, todo pintaba bien. Ya había dado el primer paso, que siempre es una de las cosas más importantes. El primer paso. ¿El problema? Pues que como en la mayoría de historias de superación, siempre aparecen obstáculos. ¿Cuál fue el obstáculo de Anne? Ella me contó que un gran problema fue que dio con rutinas y vídeos en internet que no le dieron resultado. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque en la red hay mucha información errónea que te lleva al fracaso. Puede ser porque son rutinas que no están realizadas por profesionales del ejercicio o quizá sea porque no sabes cómo aplicar eso correctamente a ti. Y esto para Anne fue muy frustrante porque con lo que cuesta ponerse y el esfuerzo que supone como para luego darte cuenta de que lo que estás haciendo no funciona. Sientes que pierdes el tiempo y toda tu energía. Y esto es lo que le pasaba a Anne. Y ya no es solo que Anne estuviese haciendo algo que no le funcionaba, sino que encima le costaba mucho hacer ejercicio. En sus propias palabras, al principio ponerme a entrenar era una auténtica tortura. Me cansaba en pocos minutos y lo pasaba bastante mal. Y no solo eso, sino que le resultaba muy duro tener que ponerse todos los días y especialmente compaginarlo con los estudios universitarios. Como veis, son muchos ingredientes que un montón de vosotros habéis experimentado en vuestras propias carnes. Pero afortunadamente a Anne esta mentalidad le fue cambiando poco a poco cuando descubrió este canal de YouTube y cuando se apuntó a Fuertafit. Ella nos cuenta que una de las cosas que más le ha ayudado es la filosofía que tenemos los fuertacos. Dice, ¿el día que no podía hacer 30 minutos? Pues hacía 15. Como dice Sergio, mejor hecho que perfecto. Así que comenzó poquito a poco en sesiones cortitas, sin agobiarse. Y una vez superada esa barrera inicial, todo se hizo mucho más fácil. El camino ya no parecía tan complicado. Entiendo perfectamente lo que le pasó a ella porque sé que también os pasa a muchos de vosotros. Veis el ejercicio o este estilo de vida como algo imposible o muy difícil de hacer cuando en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Solo hay que aprender a hacer las cosas bien. Y es que puede ser muy frustrante no saber cómo organizar los entrenamientos, qué pautas de alimentación seguir y sobre todo saber que lo estás haciendo correctamente. Por eso, si queréis seguir los pasos de Anne, he creado un reto gratuito para que puedas empezar a conseguirlo. Se llama el reto Fuertaco y la nueva edición empieza el lunes 24 de mayo. Tienes toda la información del reto y te puedes apuntar totalmente gratis en este enlace que tienes aquí y abajo en la descripción. Tendrás rutinas de entrenamiento, pautas de alimentación, motivación y contenido exclusivo en mi grupo privado de Telegram. Y además, para todos aquellos que quieran, como premio final cuando termine el reto, tendréis un súper descuento en mi gimnasio online de Fortafit Flux. Así que prepárate que tu mejor versión está a la vuelta de la esquina. Bueno, Sergio, ¿y entonces? Cuando Anne aprendió ya a hacer las cosas bien y a superar esos obstáculos, ¿qué consiguió? Pues podéis juzgarlo con vuestros propios ojos. Su progreso ha sido una auténtica pasada. En total, Anne ha perdido alrededor de 30 kilos. Aunque ya sabéis que el peso no es lo más importante. De hecho, lo mejor de todo es cómo se siente Anne ahora mismo. Nos cuenta que a día de hoy sigue entrenando, que está en la mejor forma física de su vida y que disfruta con el proceso. Y para una persona que no había hecho ejercicio en sus 18 años de vida y que cuando empezó lo veía como una tortura, esto es una auténtica victoria. Y ahora te estarás preguntando, vale, Sergio, pero ¿cómo lo hizo y cuánto tiempo tardó? Pues Anne nos cuenta que lo ha hecho todo en casa, que no ha pisado un gimnasio en su vida. Y bueno, que no es que esté mal ir al gimnasio, está bien. Pero bueno, para que la gente sepa que quien no quiera ir, pues lo puede hacer perfectamente todo en casa. Para quien necesite saberlo, ella en concreto seguía el calendario del plan de adelgazar que hay en la plataforma de FuertaFit Plus. Pero no te preocupes si no sabes cómo seguir un calendario o cómo organizar tus entrenamientos, porque recuerda que tienes el reto Fuertaco gratuito abajo en la descripción, para que te ayude a empezar a hacerlo bien. En su plan de entrenamiento, ella realizaba tanto ejercicios de cardio de alta intensidad, que se conocen como HIIT, como también sesiones de cardio normal. Y una cosa muy importante que se le olvida a muchas personas que quieren perder peso, o que también se le olvida a muchas chicas, es que ella realizaba entrenamiento de fuerza. Algo sencillo, nada complicado, ejercicios de todo el cuerpo, y los realizaba o con su peso corporal o con material que tuviese por casa. Así que chicas o personas que queráis perder grasa, en todo plan de adelgazar, hay que meter sesiones de fuerza. Y seguro que ahora te estás preguntando, ¿qué cuánto tiempo tardó? Pues para poder contarte cuánto tiempo tardó, tengo que decirte cómo fue su perdida de peso. Aunque como profesional del ejercicio, debo recordarte que el peso, la báscula, no es la mejor manera de medir tu progreso. Y tampoco es lo más importante en un cambio físico, en un cambio de vida. Es solo una medida, una herramienta más, con la que no deberías obsesionarte. Para medir tu progreso, es mucho mejor hacerte fotos cada uno, dos o tres meses, o por ejemplo, comparar cómo te queda tu ropa. Ver si ahora está más suelta, porque eso significa que has reducido tu volumen corporal. En el caso de Anne, ella ha perdido alrededor de 30 kilos en algo más de 12 meses. Y esto le sale a una media de unos 2,5 kilos perdidos al mes. Pero, ¿esto está bien? Lo más importante que quiero que entiendas es que no se deben hacer cambios bruscos de peso porque dañan tu salud y además luego te provocan el efecto rebote. Bajas el peso y luego lo recuperas o hasta incluso más. Por eso, las organizaciones de salud recomiendan una pérdida de peso saludable de entre 500 gramos y un kilo a la semana. Por lo tanto, al mes, una pérdida de peso saludable podría oscilar entre los 2 y 4 kilos perdidos. Así que en el caso de Anne, lo ha hecho perfecto, de manera saludable, controlada y paulatina. Y precisamente por hacer las cosas despacito, poco a poco y con buena letra, después de todo este tiempo, Anne sigue manteniendo ese peso que había perdido y sigue mejorando. Sin efectos rebotes, sin frustración, sin agobios y encima disfrutando del proceso. Otras personas quizá vayan un poquito más lento, otras puede que vayan un poquito más rápido. Todo depende de la persona, de su genética, de sus hábitos, de su rutina, etc. Lo que importa es al final ser capaces de conseguir una mejor versión de ti mismo. Sentirte bien, en forma, saludable y disfrutar de una buena vida. Da igual cuánto se tarde. Como lo está haciendo la fuertaca Anne. Así que desde aquí, todos los Fuertacos, te damos la enhorabuena por haberlo conseguido y las gracias por inspirarnos a todos con este progreso. Si Anne pudiese decirle unas palabras a todas esas personas que quieren seguir su camino, ¿qué les diría? Pues hola Fuertacos, yo soy Anne y simplemente quería pasarme por aquí para daros muchísimo ánimo. Para deciros que no estáis solos, que sé lo duro que es, que he pasado por ello y sigo pasando por ello. Y quería deciros que vais a conseguirlo, que si yo he podido, cualquiera puede. Y si os puedo dar un consejo es que siempre tengáis en mente vuestro objetivo. Cada pequeña cosa que hagáis os acerca un poco más a ello. Cada paseo que sales a dar, cada entrenamiento que haces, todo eso te acerca, te pone un poquito más cerca a tu objetivo y siempre recuerda que vas a lograrlo, que vas a llegar a ello. Todos y cada uno de vosotros podéis seguir su camino. Y aquí en este canal voy a estar para ayudaros, así que suscribíos para no perderos nada. Y recuerda que si quieres empezar ya al 100%, puedes hacerlo conmigo en el reto Fuertaco que empieza el lunes 24 de mayo. Te dejo por aquí el enlace. Y si necesitas más ayuda todavía para tu cambio físico, que sepas que tienes mi gimnasio online de Fuertacit+. Nos vemos en el próximo vídeo, pero hasta entonces, a ponerse más fuertes que el vinagre.